Pero no acaba siendo al final una cuestión de, si no de precio, por lo menos de coste. Es decir, esos intangibles que he señalado el señor Munar en su primera intervención, no son caros, o sea, no acaban siendo una cuestión de, si no de precio, de coste, que acaba repercutiendo en el precio de venta. Es decir, que el trabajador esté contento, en parte, es una cuestión de sueldo. Que el hotel funcione y tenga todos los servicios y tenga la calidad que espera para la categoría que corresponde y para lo que el cliente ha pagado. Pero no acaba siendo también una cuestión de inversión y, por lo tanto, de coste y, al final, de precio. No acaba siendo, al final, siempre una cuestión económica. Porque la batalla por el precio no es solamente la final en la comparativa de la oferta del fin de semana de España o de Baleares o de Mallorca en comparación con la de la costa de Turquía. Acaba siendo también lo que tiene que hacer el empresario para invertir en sus trabajadores y en su planta. Sí, efectivamente. Como tú muy bien dices, eso requiere, por una parte, formación y, después, un entorno laboral más que aceptable. ¿Y se dan las condiciones para poder exigir eso a la renovación de la planta, por un lado, y a esa amabilidad y a ese servicio que señalabas, Pedro, por parte del trabajador y que preguntaba yo en la intervención anterior, ¿se transmite ese bienvenido, señor turista, con esa sonrisa y con ese servicio agradable? ¿Somos capaces? Para empezar, tenemos que distinguir de la calidad y el lujo. Hay una separación. No estamos hablando de lujo. Yo ya hablaba de la calidad en relativa a lo que el turista está pagando. Si la calidad puede estar en el hotel de 300. Relación, calidad-precio, value for money. Evidentemente, lo que ocurre es que hay elementos que añaden calidad, que añaden valor añadido, que tienen coste y otros no. Lógicamente, evidentemente, los hay que son necesarios y que debemos, digamos, actualizar y modernizar, tanto a nivel privado como a nivel público. Yo diría, casi más a nivel público, que debemos añadir que añaden coste, son inversiones. Pero hay elementos que aportan muchísima calidad, a los que yo hacía referencia antes, que no tienen coste. Y es una cuestión de filosofía, digamos, de filosofía de empresa, cuando es una empresa, y de filosofía, digamos, a nivel de la población, cuando estamos hablando. Y esto es importante, el ir moviendo estos mensajes y que se transmitan y que lleguen a las personas. Yo pienso muchas veces que quizás la población joven que accede al mercado laboral ahora mismo, bueno, en principio yo creo que no tiene mucha idea de entrar en hostelería o en turismo, esto para empezar. Pero segundo, yo no sé hasta qué punto, digamos, viene preparada para aportar este tipo de valores. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos vayamos transmitiendo. ¿Qué nos estaba diciendo el profesor que han impuesto el numerus clausus? Si han impuesto el numerus, porque hay una gran demanda, eso se contradeciría con lo que lo apunta. ¿Pero hay filosofía de servicio, Marco? Yo creo que sí, yo creo que hay filosofía de servicio y que, por ejemplo, nosotros es algo que en nuestros planes de estudios estamos enfatizando cada vez más, porque es el elemento clave y el elemento diferencial. De todas maneras, con respecto a tu pregunta, yo la replantearía. Por supuesto que la calidad tiene un coste, por supuesto que invertir o remodelar tus instalaciones tiene un coste. Los costes tangibles son muy evidentes, probablemente lo intangible es menos evidente y no tiene un coste tan claro o quizá tenga un coste incluso menor, pero también es cierto que si quieres tener una plantilla motivada, bien formada y tal, tienes que pagar por ella. Eso es indudable. Pero tenemos que hacernos la pregunta contraria. ¿Qué coste tiene la no calidad? ¿Qué coste tiene un personal desmotivado? ¿Qué coste tiene un personal mal formado? ¿Qué coste tienen unas instalaciones obsoletas? Desde el punto de vista de costes que a lo mejor no tienen un reflejo inmediato en tu cuenta de resultados, pero un boca a boca negativo, clientes que dejan de venir, etcétera, etcétera. Lo que tú decías, competencia que nos va comiendo el espacio y se van acercando cada vez más a nosotros. Por tanto, yo creo que a veces te tienes que hacer las preguntas correctas para llegar a las respuestas correctas. Es decir, la calidad tiene un coste, sí, pero la no calidad tiene un coste mucho mayor. Estoy muy de acuerdo con todo esto que acabas de decir. Y es muy importante que tengáis esta demanda en estudios, porque precisamente en restauración estamos muy faltos de profesionalidad. Esto se ha dicho bastante últimamente, porque no sé si es por el gran número de profesionales que se han ido al Caribe o a otros sitios, porque en Mallorca actualmente estaréis de acuerdo que hay camareros y de acuerdo que sí, que hay mucha calidad. Hay muchos sitios con calidad. Pero también muchos, ¿cuántos hay que por precio cogen gente de Rumanía y de Europa Oriental y de Sudamérica, con muy bajo coste? Y esto se nota en la calidad del servicio. No quiero ser... Perdón. Yo me resisto a ser pesimista. Es decir, es verdad que tenemos muchos problemas. Obviarlo sería del género tonto. Pero yo entiendo que ese puntito que hay en este mapa, que es equidistante dos horas de una de las zonas más pobladas y más poderosas del mundo... Es que si no estaríamos fuera del mercado. Pues por eso te digo que... Estoy de acuerdo. Nosotros lo que tenemos que hacer es... La calidad es un concepto tan ambiguo que... A ver, define la calidad. Al final, la calidad no es más que, según mi criterio, es satisfacer las expectativas de un cliente determinado. Si Tony me permites, hace un año y pico, hicimos una tertulia más o menos parecida sobre este tema, desde luego en una situación económica bastante distinta a la que tenemos en estos momentos. Y hubo una definición que surgió de esta tertulia, y creo que además la dio el director del Hotel Son Vida, que dijo calidad o buen servicio es lo que el cliente espera y un poquito más. Es el plus que nos espera, pero eso sirve para el hotel de tres estrellas, para el de cuatro, para el de cinco, para el restaurante de menú y para el restaurante de tres estrellas Michelin. Lo que el cliente espera hay un poco más. Entonces, ¿hasta qué punto eso es posible realmente por servicio y por...? Te he interrumpido por el... Porque tú estás pidiendo cómo es precisamente la definición de calidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, Tony. No, no, sigue, sigue, sigue. No, digo, primero tendremos que pensar a ver qué es lo que espera el turista cuando viene a Mallorca. Y yo digo que, bueno, nosotros estamos en Europa y yo pienso que ahora, en estos momentos, en el pasado eran otras cosas, pero en estos momentos el cliente cuando viene a Mallorca espera un destino con los estándares europeos, ¿no? Claro. Y a partir de aquí, pues tenemos que tener estos estándares europeos en, lógicamente, en la oferta del hotel. Pero no solo la oferta del hotel, en el aeropuerto, en los servicios de transporte, en la limpieza, en la seguridad, es que es muy importante el tema de la seguridad, en la seguridad sanitaria, en la asistencia sanitaria, si llega el caso. Entonces, pues en estos aspectos es en los que nosotros debemos, digamos, estar al nivel de lo que espera el cliente. Entonces, si alcanzamos las expectativas del cliente, estaremos dando calidad al cliente. En general, parece que yo defiendo, pero es que estoy convencido, el nivel de vida de las Baleares, en general, es bastante alto. Es decir, hay muchísima gente en Europa que aspira a retirarse a una de nuestras islas. ¿Por qué? Porque todo esto que tú has descrito se encuentra aquí. En general, hay buenas infraestructuras, ahora hay bastantes carreteras que están en muy mal estado. Por ejemplo, no concibo como la carretera de Inca Ayuc, que es la carretera más espiritual, más mallorquina, cómo pueden tener una carretera en las malas condiciones en que está. Pero, en fin, en general, hay buenas infraestructuras, tenemos una buena accesibilidad, hay una buena sanidad, hay una buena educación. Si comparamos con el resto de la cuenca del Mediterráneo, exceptuando Francia e Italia, pero con el resto, yo pienso que estamos en un nivel superior. Por otra parte, hasta ahora, o hasta hace poco, mejor dicho, quien venía a Mallorca venía a través de un intermediario. Y este intermediario, toda la vida, siempre ha mirado el precio. Se sentaba a tu mesa, la única argumentación era el precio. Y te decía, no, si la calidad, esto se da por entendido, pero el precio, tenéis que rebajar precios, porque ahora lo pasa más mal, ya viste en Berlín lo que nos dijeron todos. Para el año que viene, todos quieren, el intermediario pide un 10% de descuento, o algún poco más. Pero, el intermediario, con respecto a estas islas, ha perdido muchísima fuerza. Y ha emergido un nuevo segmento.